Hola, buenas tardes a todos. Ya sabéis, hoy es viernes y cómo no, no podía faltar nuestro informe semanal, donde damos un pequeño repaso a todas esas noticias que hemos ido publicando a través de nuestra página web, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que somos expertos en derechos de extranjera y nacionalidad y por tanto la información que damos es relacionada a todos estos temas. Bueno, antes de nada, antes de empezar con el informe, quiero agradecer de todo corazón la verdad que muchísimas gracias por la acogida que ha tenido el nuevo seminario de nacionalidad. Ya habíamos hecho alguno el año pasado, es un tema que os interesa muchísimo y tras la encuesta que hicimos en redes, pues salió ganador la nacionalidad española, con lo cual el seminario de este mes lo hemos dedicado a este tema. Sois muchísimos los que nos habéis escrito después del seminario dándonos las gracias, los que nos habéis dejado una reseña, la verdad que muchísimas gracias de todo corazón. A mí especialmente me hace muchísima ilusión, igualmente a mi compañera Alma, a José Manuel, a Eva y a Vicente, la verdad que pues que acojáis todo con tantísimas ganas, tantísima ilusión, pues nos permite seguir adelante con, pues bueno, con este tesón que seguimos día a día pues trabajando para mantener ese contenido actualizado, para dar una información veraz, honesta y rigurosa, pues en relación concretamente a nacionalidad española. Dicho esto, seguiremos inventando cosas muy pendientes porque a lo largo de las próximas semanas pues vamos a ir, como siempre, comunicando todo lo que hacemos en Para Inmigrantes. Dicho esto y dadas las gracias infinitas como siempre, el lunes día 20 hablábamos sobre las diferencias entre el recurso de reposición y el recurso contencioso administrativo. Nuestra compañera Sara hablaba de si es el mismo recurso o no, qué diferencias hay entre uno y otro. También hablábamos de la renovación de la residencia de larga duración o lo que se conocía como la residencia permanente. Aquí hablábamos de cómo hacer esa renovación una vez ya somos titulares de esa residencia de larga duración. Cambiando un poco de tema y aunque no es un tema directo de nacionalidad o extranjería, hablábamos de la nueva ayuda de los 200 euros que se puede solicitar, creo que es hasta marzo, abril. En la noticia tenéis la información, la nueva ayuda que se puede solicitar para, bueno, determinados individuos, determinados colectivos. Ahí tenéis toda la información. Hablábamos también sobre la residencia para la búsqueda de empleo, un permiso que está con nosotros desde el año 2018. Se introdujo a través de una modificación de la conocida ley de emprendedores y aquí hablábamos de las preguntas frecuentes. Ya veis que llevamos cinco años con ese permiso, pero a día de hoy sigue originando muchas dudas, un permiso que nos ha quedado muy claro y que además tiene letra pequeña. Ojo con el permiso para la búsqueda de empleo. Cambiando totalmente de tema, hablábamos de las 10 causas, de los 10 errores que provocan la pérdida de la residencia en España. Una vez que somos residentes legales, debemos renovar nuestro permiso para poder seguir en nuestro país de manera legal. Hay determinadas acciones que pueden conllevar a una pérdida, una extinción o que tengamos problemas en la renovación de nuestra tarjeta. Aquí hablábamos de lo que no debes hacer para quedar de manera irregular en España y por tanto para que puedas seguir con tu tarjeta sin problema. Por otro lado, sí que esta noticia la hemos ido actualizando a lo largo de la semana, la publicamos el lunes día 20, también la publicamos ayer. No sé si martes y miércoles se llegó a actualizar, pero nos están llegando muchísimas resoluciones de nacionalidad española. La verdad que parece plan de choque porque además el lunes creo que empezábamos la semana como más de 40, no sé si llegamos a las 50 concesiones de nacionalidad. Todas las resoluciones que nos llegaron han sido concesiones, la verdad que estamos muy contentos por nuestros clientes. Son sobre todo expedientes del año 2021-2022, algunos sobre los que no hay recurso contencioso, en otros casos sí. Y sí que hemos ido a lo largo de la semana facilitando esos datos para que tengáis una idea de lo que está haciendo a día de hoy el Ministerio de Justicia, que además somos conscientes que es un tema que os preocupa muchísimo. Por otro lado, hablamos de las formas, de las distintas vías que existen a día de hoy para adquirir nacionalidad española. La más conocida de todos ya sabéis que es la nacionalidad española por residencia, pero no es la única. Hay otras vías para poder acceder a la nacionalidad como por carta de naturaleza, por opción, por posesión de estado, desde hace poquito la ley de memoria democrática que permite conseguir también una nacionalidad española. Entonces aquí hablábamos de las distintas vías que existen para poder conseguir nuestro DNI español y ser a todos los efectos ciudadanos españoles. No puedo seguir el informe semanal sin recomendarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí ya somos casi 300.000. Estoy deseando ver el 3. Tenemos 292.000 personas que nos siguen, que ven nuestros vídeos, nuestros directos, que nos dejan dudas, nos dejan comentarios. Con lo cual pues te recomiendo que te suscribas para que estés al tanto de todo lo que vamos haciendo aquí en Para Inmigrantes. Igualmente que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para que sepas pues, para que estés actualizado en todo lo que sucede en relación a nacionalidad y extranjería. Seguíamos la semana hablando sobre el arraigo laboral, una figura que ha sufrido importantes cambios tras la reforma del reglamento el pasado mes de agosto de 2022. Se ha configurado de manera distinta a la que teníamos hasta ahora, con lo cual aquí tenéis una guía completa sobre este permiso en España. Por otro lado, hablábamos sobre los familiares, en este caso cónyuge, esposo, esposa de un ciudadano español. ¿Qué sucede cuando el ciudadano extranjero deja de ser ciudadano extranjero a todos los efectos? Y ya tenemos un DNI. ¿Qué pasa con nuestra esposa? ¿Qué pasa si está aquí? ¿Qué pasa si está afuera? Aquí aclaramos todas esas dudas en una noticia pues que bueno, hemos analizado todos los escenarios posibles y qué hacer en cada uno de estos casos. Para terminar y ir terminando la semana hablábamos de la jura de nacionalidad española y cuándo podemos tener el DNI, ese periodo de tiempo en el que ya hemos hecho la jura, cuándo vamos a poder estar documentados como ciudadanos españoles. También hemos compartido la noticia sobre el nuevo permiso para teletrabajar en España, un permiso que se ha introducido a través de la ley Startups, concretamente a través de la ley de emprendedores. Aquí hablábamos con detalle como siempre de los requisitos, documentos, dónde se solicita, todo lo que debes saber para poder conseguir este permiso. Y ya para terminar la semana hemos hablado de los menores, de la autorización para los menores que no han nacido en España y que por distintas circunstancias se encuentran en nuestro país de manera irregular. Entonces aquí hablábamos de esa autorización concreta que viene tanto en la ley de extranjería como en el reglamento para poder regularizar a nuestros hijos menores de edad que no han nacido en España. Estas han sido las noticias que hemos ido publicando a lo largo de esta semana. Como siempre, mil gracias, millones de gracias por estar con nosotros siempre. La verdad que recibimos muchísimo cariño. No podría, no puedo describir lo que sentimos. La verdad que muchísimas gracias. Espero que paséis muy buen fin de semana. Nos vemos en luna, como siempre. Mil gracias. Hasta luego.